Buenas, buenas gente linda, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa, estamos un bien día más en este juego de Nautos llamado Legendary Heroes Revolution. En la descripción del video como siempre voy a dejar el link de cara de juego en mis redes sociales, código grupo de Whatsapp, mi canal de Twitch, un grupo de Discord también por si se quieren unir. Y bueno, eso sería todo más o menos. Cualquier comentario, duda, sugerencia, crítica, bienvenido sea la caja comentario de YouTube, como siempre. Si te gusta este tipo de contenido o simplemente que me quieres dar una mano para que mi canal crezca por el tema del algoritmo de YouTube, que funciona con los me gusta, ¿verdad? Por favor, dale un buen like, suscríbete, campanita con la opción de todas. Recuerda que todos los días subo contenido diario, tanto de este como de otros juegos. De hecho, en mi canal hay tres juegos de Naruto por si están interesados, así que subo contenido diario, ¿no? Bien, también te invito ahora a mi canal, lista de reproducción. Y bueno, ¿qué vas a encontrar ahí? Bueno, vas a encontrar video review de personajes donde hablamos de los personajes, lo describimos, lo traducimos, etcétera. Video tutoriales donde, bueno, donde explico todo lo que puedo del juego para que los nuevos no cometa ningún error en la medida de lo posible. Y también van a encontrar video gameplays desde el día uno hasta el día de hoy, todos en orden cronológico, así desde, bueno, enumerados y en orden cronológico, ¿verdad? Para que no cometa ningún error si es que quieren ver anteriores, ¿verdad? Bien. Vamos a arrancar a ver. Activity, como siempre, gente, recuerden que esto se reinicia todos los días y yo me gusta más decirle daily porque todos los días se reinicia, ¿verdad? Y es importante completarlo en la medida de lo posible, todo lo que tú puedas ir, en lo que tú puedas, ¿no? Se pueden completar unos cuantos mejor. Esto te recomiendo terminarlo antes de irte a dormir porque así no utilizas estaminas y, bueno, pociones de estamina de más, ¿verdad? Y compras estamina de más. Por eso es mi consejo que lo hagas antes de irte a dormir. Y acá esto es muy simple, gente. Te voy a dar un ejemplo. El tema de las recompensas, ¿verdad? Esto tiene mil puntos. No significa que vayan a agarrar las primeras recompensas de acá, no. Estos van según donde están rankeados y los puntos, ¿verdad? Como están sí o sí entre 11 y 20, le va a dar todo esto de acá, ¿verdad? Sí o sí. Porque cumple con los requisitos de puntos. Pero los demás, si no tienen mil puntos, 810, por ejemplo, este Itadori le va a dar esto de acá, ¿verdad? Tan simple como eso. No tiene más explicación. ¿El personaje es bueno? Sí, es bueno. ¿Pero qué es lo que vale más la pena? Obviamente las cajas estas golden de acá, de lo cual yo no tengo oro con bajear los mil puntos, así que no voy a participar, ¿no? Paso. Vamos a ir a la arena, gastando la arena, que esto también tiene cooldown. La verdad es que cada vez me baja más. Si hubiese sacado Jisui, que pueden ver en mi canal lista de reproducción, Legendary Hero Revolution, en los gameplays, bueno, hasta, bueno, hace dos días o tres días, por más o menos. Creo que dos días. El video de hace dos días, después de este, van a ver todas las cajas que abrí, que abrí un montón. Y 475 creo que abrí, y el otro día abrí más. Y no, no lo pude sacar, la verdad. Una lástima, la verdad. Hay gente que con 100 cajas, por ejemplo, lo sacó. O menos, incluso. Y yo con 475, no saqué nada, literal. Bueno, el periodo de registro de estos eventos deben estar cerrados, calculo yo. Bueno, gente, este sí está abierto. Preliminares, ¿verdad? Es muy fácil. Yo solamente voy a pelear una pelea. Aquí ustedes, como se dice, tienen 12 oportunidades. Si esta queda hasta el máximo de 12 peleas. Entonces, cada 60 minutos les van a dar una oportunidad. Entonces, yo te recomiendo, cuando te levantas, utilicelas todas. Cuando te vas a dormir, utilizas todas también. ¿Por qué? Porque si ganas o pierdes la recompensa, es exactamente igual. Y puedes sacar puntos de job, que puedes sacar oro, como yo saqué ahí recién. Entonces, literalmente, vale la pena que tú lo hagas. Por cierto, acá se utilizan 18 ninjas, ¿verdad? Y en la escuadra arena, bueno, en la escuadra arena, yo voy a explicar a todos, nomás, así. Ahí está. Si alguien me adopta, genial. Si no, F. Bueno, la tienda secreta, que dura 60 minutos, ahora vamos por ahí. Primero quiero gastar toda la estamina. A la ping bomba. A la ping bomba. A la ping bomba. A la ping bomba. Tengo que hacer 150 de su historia, así que utilizaré 62 nomás. A medida que vaya consiguiendo estamina gratis durante el día, la gastaré avanzando de esto. Cuando me vaya a dormir, utilizo todas las pociones también las que tengo aguardadas, ¿no? Tan simple como eso. Está tienda secreta, vamos a comprar. Me gustas tú. Me gustas tú. Me gustas tú. Yo no sé si dice me gusta marihuana, pero si dice así, si dice eso, me parece que se va un poco el carajo la letra, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero es que se va un poco el carajo la letra. Solo Minato Neji recomiendo acá los puntos. Y sobre todo Neji, que es la mejor opción sin duda. Ya ves, sigo esperando algún evento, a ver si algún día sale. Estoy esperando hace rato, aparte. El de Dragon Ball que se llama Last War Ultimate Fight de mi canal, que es este juego, pero de Dragon Ball. Tengo casi 500 llaves. Estoy esperando hace rato un evento y no sale con nada. La 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 tengo casi 13 millones de poder bueno avanzando a poquito a poquito cuando si se hubiese tenido mucho más poder la 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 las las van a aclar mientras canta un poquito más mientras fin o mi voz súper de cantante hagance una cuenta secundaria para autobandel si no dependan de nadie gente apesta a depender de la gente en esto de la verdad es un buen consejo que les doy la verdad va a morcera nos donan de jesui lo dudo mucho bueno capaz que nico si no dura no nos dona pero el resto lo dudo la lana ya 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 son 150 parámetros y más y tengo 51 ay dios aportemos nuestro granito de arena acá no más ya 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 la lana no ya 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 vamos a agarrar el récord nomás siempre intentando acortar los vídeos lo mejor posible para que ustedes no se les haga tan largo verdad y que me ayuden a mí de paso a cumplir la meta de conseguir youtube partner algún día no se imaginan si lo consigo fue obviamente voy a hacer un vídeo como se dice igual voy a hacer un vídeo no cuando llegue a los mil suscriptores en agradecimiento a cada uno de ustedes no pero y no estamos tan lejos la verdad cada suscriptor la verdad que yo un montón y por eso es que siempre siempre lo molesto con el tema de los me gusta para llegar a más personas y poder intentar conseguir más suscriptores del canal al canal la verdad estaría bueno i ah y no me di cuenta que tenía otro gratis me va a intentar jugar rápido el error de novato son novato pero uno de oro prácticamente no me dio oro uno de oro jamás había visto en mi vida eso que me diera uno de oro nunca lo había visto guau díganme en el chat si alguna vez le pasó a ustedes que les diera uno de oro los leo dios sigo alergia de esta alergia de más tarde cuando termine de grabar todo voy a abrir toda la ventana y que haya muchas ventanas la verdad la nana este blaze tiene 16 millones de poder y está decimo quinto guau ok este tiene 15 millones también hay gente que tiene mucho más poder que yo y no me puede ganar me sorprende no llena no 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 para que regalar una oportunidad por cierto los domingos pueden hacer los cuatro esta primera de río el segundo de experiencia que nosotros 2000 comida la diferencia que este clubaya en cháca si pones exactamente los ninjas cuando estás peleando te da también parámetros de esos ninjas esa es la diferencia la 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 Cuando escucho el hago de este tipo me doy cuenta que cualquiera puede cantar, ¿eh? Bueno, en realidad cualquiera puede cantar, si ustedes se informan un poquito en Google sabrán que hay máquinas que... Deja... Bueno, también hay aplicaciones y de todo un poco, ¿no? Pero cualquiera puede ser cantante prácticamente hoy. Deja... Yo creo que con plata, si tenés plata y tenés acceso a estas máquinas, te podés hacer cantarte tranquilamente, ¿eh? Puede que sea debatible, me lo dice en la caja de comentarios de YouTube. Bien, estamos por acá... Ya, antes de ver... Ya... Vamos a subir un poco esto la verdad Tengo bastante ruido, pero les voy a dejar 20 por ahora Ya se atoró el tipo Vamos a gastar esto Da muy poco poder, pero lo voy a subir igual Estoy buscando todos mis nichas naranja más uno De ahí voy a ir con todos los demás nichas que tenga reclutado Dejarlos todos púrpuras para conseguir speed Después que haga eso, vuelvo con los nichas de mi formación principal Arranaja más dos o algo de eso Eso es mi objetivo al menos actualmente Vamos a irme speed Mientras voy subiendo todo esto, les voy aplicando El objetivo siempre es Leer 21, 41, 61, 81, etc. Porque creo que se puede más Cuando tú cumples esos requisitos, baja a nivel 1 Pero tus estadísticas y el speed no bajan Entonces eso te permite seguir subiendo las estadísticas Por lo menos al principio indefinidamente Debe haber un máximo, lo cual no lo sé También Eso también El tema de que Si por ejemplo el nivel máximo fuera 100 Y uno bajara a nivel 1 Tú lo llegas al toque a nivel 100 Entonces gracias a esto es mucho más fácil Así que bueno Agradecido con el de arriba ¿Por qué tengo tan mala garganta hoy? This is fucking a song This is gonna be my bucket I'm in a bit of a drama Bueno, vamos a A Niyazaga Que la mayoría de mi poder De Igo viene de acá Por eso este evento que hay actual Ahora mismo Si yo tuviera oro Obviamente participo Ni lo dudo Pero no me da para llegar a los 1000 puntos Entonces no voy a participar Pero Me lo gasté todo en Jisui Y la verdad me arrepiento Porque primero que nada No conseguí personaje Y si me lo hubiese gastado acá En este evento de ahora Tendría A veces agarrado un buen puesto Ustedes ha aumentado mi poder Son cosas que uno no puede saber ¿Verdad? Esos tipos de eventos De conseguir ninja tops Es como tirar No, es peor que tirar una moneda al aire La verdad O te sale o no te sale Tan simple como es Vamos a tirar gratis acá A ver si nos sale algún dorado Y viene mi tema favorito ahora Bueno, podemos subir alguna star Aparece Vamos a revisar siempre Destiny Siempre, ¿no? Ya sea por victoria O por participar en el torneo No se olviden de esto Aparte este ataque Da un buen poder Bueno, justo ahora lo voy a activar Aparte ¿Cuánto me da? 53k Es bastante 53k es bastante Si acá no puedo poner piedra Porque tengo que subir alguna estrellita O porque no tengo piedra Para ponerle, ¿no? Tan simple como es Aproceske Aproceske Tómala 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 Vamos a algún ninja Bajito Por ahí No sé Tiene que ser bajito Por favor Estoy pidiendo uno bajo Este, por ejemplo ¿No? 30 pide A ver Ahí completé Una daily quest Subniveles El advance También Otra es Otra daily quest Por lo menos Y después lo de skills Ahí sí voy a los principales A ver Tata 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 Me faltan dos skills más Vamos por acá Ahí está Solamente tres Porque es extremadamente caro Y quiero gastar en otras cosas Nada más que eso Bueno, el resto no lo puedo completar Llegué a los 13 millones Casi 13.1 Nada más Qué lástima la verdad Si hubiese conseguido jesuit Tendría tremenda formación Tremenda formación Y más contenido también Para traerlo a ustedes Eso me pasa por ser un pobretón Y no meterle al juego Tata 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 Bueno, me voy a gastarme el río Lo que me queda A ver Bueno, antes de gastarme el río Voy para acá A comprar esto de acá No puedo subirla, ¿no? Voy a fijarme por las dudas No, pide 20 Bueno, vamos a subir este Ahí está Por lo menos seguir mejorando un poco esa convocar Bueno, gente Yo creo que no me quedo más nada para hacer Así que me voy despidiendo mientras voy pidiendo acá Mi nombre Gonzalo Sosa Fue un placer el día de hoy Traerles un video más Este juego de Naruto Llamado Legendary Hero Revolution En la descripción de video Dejar, como siempre El link de escarajo En mis redes sociales Código grupo de WhatsApp Canal de Twitch También de Discord Bueno Cualquier comentario, como siempre Bienvenido sea Si te gusta este tipo de contenido O simplemente me quieres dar una mano Para que mi canal crezca Por el tema del algoritmo de YouTube Que funciona con los me gustas, ¿verdad? Con los likes Para llegar a más personas en YouTube Y que YouTube lo recomiende, ¿verdad? Por favor, si no es mucha molestia Dale un buen like Suscríbete Y campanita con la opción Todas de ella Muchas gracias Recuerda que todos los días Subo contenido diario Tanto de este Como de otros juegos De hecho hay dos juegos más de Naruto En mi canal Que los pueden ir a ver si quieren Por eso Ustedes Si van a mi canal Lista de reproducción Ahí van a ver Con los títulos de los juegos Que en este caso Esto es Legendary Hero Revolution Y van a encontrar ahí Vídeos review personajes Vídeos gameplay Desde el día 1 Hasta el día de hoy Todos en orden cronológico Y enumerados Y los videos tutoriales Para los nuevos Para que no cometan Ni un solo error en el juego Y se lo tengan Por lo menos Más fácil y más claro Eso fue todo Hasta mañana Bye 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 bye